Y hoy en el Senado de la Nación se trata el proyecto de ley de alquileres que beneficia a miles de inquilinos. Ricardo Rodríguez nos va a dar detalles sobre esta sesión. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Efectivamente, la sesión se va a realizar esta tarde, postergada de la última que tuvo el Senado, donde la oposición decidió no acompañar en esta oportunidad al oficialismo para el tratamiento de esta ley. Finalmente, en el día de hoy parece que está todo listo para que se produzca una modificación importante en lo que hace el mercado inmobiliario. Tenemos un par de placas para ir observando algunos de los cambios que se van a tener en cuenta hoy los legisladores a la hora de llevar adelante esta decisión. Recuerden ustedes que ya tiene sanción de diputados, por lo tanto, solo resta que la Cámara de Senadores la habilite. Los contratos a partir de esta nueva ley de alquileres dejarán de ser a dos años, sino que pasarán a ser a tres años. La actualización del alquiler que era cada seis meses, ahora será anual. Estos valores se van a actualizar de manera anual. Y para actualizarlos habrá una fórmula mix entre la inflación del momento y la remuneración impunible promedio de los trabajadores, que es el RIPTE. De esa fórmula va a surgir concretamente el incremento de los alquileres. Y luego el otro dato que tenemos que tener en cuenta en el marco de esta nueva ley es obviamente una situación que está directamente ligada, en la próxima placa lo vemos, y que está ligada a lo que ya han requerido las autoridades anteriores y que se suman las actuales. Entonces, todo aquel que alquile una vivienda deberá declarar el alquiler ante la AFIP. Esto es importante marcarlo, Daniela, ¿por qué? Porque si no está declarado este alquiler ante la AFIP, la persona después, cuando tenga que llevar adelante algún tipo de juicio de desalojo, no lo va a poder hacer si no tiene concretamente declarado ese alquiler. O sea, allí va a tener un problema mayor, extra. Por lo tanto, sí o sí va a tener que declarar los alquileres que tiene concretamente, ya sean particulares como también agentes inmobiliarios o corredores. Garantías que suma ahora es el seguro de caución, deja de ser aquello de la garantía de pedirle una propiedad o varios trabajadores en relación de dependencia que puedan asegurar que la persona que alquile va a poder pagar. Van a poder también, con el seguro de caución, asumir esta garantía. Y el mes de depósito, que habitualmente ocurre, que se deposita un dinero para cuando se ingresa a la vivienda, bueno, este tendrá que ser devuelto, pero de manera actualizada. ¿Qué significa esto? Que no se va a poder retener respecto del primer mes que se pagó, sino que se va a tener que devolver de acuerdo al último mes del alquiler que pagó al cabo de los tres años del contrato. Hablamos con la gente del Colegio de Corredores Inmobiliarios aquí en Mendoza. Por supuesto, ellos tienen una mirada muy crítica de este proyecto y además dicen que esta situación puede perjudicar al mercado inmobiliario. El proyecto de ley que se trataría, entendemos, en el día de hoy, lo que va a traer es mayor incertidumbre a las partes, tanto a locadores como locatarios, por una simple razón, porque a partir de ahora, con este proyecto, volvemos al sistema de indexación de los alquileres. Hoy un contrato de alquiler, cuando el inquilino lo firma, sabe cuánto va a pagar el primer año y sabe cuánto va a pagar el segundo año. Bueno, con este proyecto, ninguna de las partes va a saber cuánto se paga, cuánto se cobra. El inquilino no va a saber cuánto va a tener que pagar el segundo año y mucho menos el tercer año, porque estará sujeto a los índices de la inflación, lo cual, evidentemente, le trae mucha incertidumbre a las partes. Entendemos que el mercado inmobiliario es uno de los pocos mercados genuinos que funciona como tal, donde hay miles de oferentes, miles de demandantes, donde realmente es un mercado genuino. No se pueden poner de acuerdo entre pocos sobre los valores del mercado inmobiliario y esto lo hace uno de los pocos mercados que realmente funciona por oferta y demanda. Entonces, la solución para los inquilinos no es trabar el mercado inmobiliario, no es la intervención compulsiva del Estado en este mercado, sino todo lo contrario, es traer mayor inversión, que la gente invierta en la compra de inmuebles para luego volcarlos al mercado locativo, como así también impulsar el mercado de la construcción.